...sobre el final, con el gol de Patricio Ferreira, los tres puntos se quedan aquí en Junín. Se quedan para el equipo de Martín Funes, y aquí estamos viendo las mejores acciones del partido, repasando todo lo que ha sucedido en este gran encuentro que vivimos aquí, en el predio de alto rendimiento que tiene el equipo juninense, allí repasando las constantes trepadas, las constantes subidas que tuvo el conjunto local, aquí apareciendo Arganianás, con la subida de García, y la muy buena tapada de Andrés Sosa abajo. Aquí se viene una gran jugada que todos pensamos que podría haber sido el gol de la fecha. Bosco acelerando, después metiéndose dentro del área, Cerato por el sector derecho, va a lanzar el centro para Arganianás, que la tapa muy bien Andrés Sosa, y se queda con esa pelota. Cuando Sarmiento aceleraba, parecía encontrar los lugares exactos para ponerse en ventaja, aquí la respuesta de Platense, la primera que tuvo el equipo de Corigliano, con Nahuel López, muy buena tapada de Thiago Ayala, que mucho tuvo que ver, y mucho vale la tapada que le sacó a Carlos Duarte, casi sobre el final del partido. Aquí Barrio Nuevo, dejándolo en el camino a Giacobini, una de las pocas que perdió el volante central de Sarmiento, gran remate del número 10, y movió el travesaño, le movió la estantería al arco de Thiago Ayala. Ahora, aquí nuevamente, Lanzar Gagnarás, pelotazo largo para Lautaro Cerato, y allí va el 9, nuevamente ganando en el mano a mano, ganando en el duelo individual, se la lleva otra vez por derecha, centro atrás para la definición de Cabiglia, pero primero aparece Facundo Verón, para salvar su arco, y seguir estirando lo que era 0 a 0 hasta este momento. A los 31 minutos, corta Giacobini en la mitad de la cancha, pase para Lautaro Cerato, que lo ve solo a Joaquín Bosco, y el número 7 saca este remate, tiene dirigido al arco de Andrés Sosa un misil desde la pierna derecha de Joaquín Bosco, del chico categoría 2004, que marcaba la ventaja para el equipo de Martín Funes, y se iba al vestuario, 1 a 0 a su favor. Ya en el segundo tiempo, este centro, que descolgó muy bien Thiago Ayala, y aquí vamos a ver una imagen completamente ofensiva de Platense, que tuvo las más claras. Toque de Tucker para Barrio Nuevo, pelota filtrada para la aparición del 9, Luca Bastilla, otro centro atrás, y enorme tapada de Thiago Ayala. Después, Nahuel López completaba con este remate, que se iba muy desviado, mucho tuvo que ver Thiago Ayala, con que Sarmento termine quedándose con este partido aquí en su casa. Salida del verde de Junín, pelotazo espectacular de Giacobini para el pique de Joaquín Bosco, que se iba con mucho espacio, con mucho tiempo para definir qué hacer, la quiso tirar por arriba y se va al ladito. Del palo derecho de Andrés Sosa, muy cerca, Sarmento de poner el 2 a 0. Otra respuesta de Platense, Barrio Nuevo, abre hacia la izquierda, centro para Duarte, la tiene el uruguayo, define sobre el bulto de los jugadores, de Sarmento, y el rebote lo favoreció a Lucas Zelaya, que había entrado hace un par de minutos, y a los 33 del segundo tiempo, marcaba la igualdad. Allí, el reproche de Thiago Ayala para sus compañeros, como lo habían dejado muy liberado, al número 19 que recibe sin marca. Fueron dos a taparlo, al primer jugador de Platense, y después, el Choco, recibió solo, y definió de zurda, nada podía hacer Thiago Ayala ante esta definición, que marcaba el 1 a 1, y lo que parecía que, iba a finalizar de esta manera, que iba a finalizar en empate, pero Sarmiento, el equipo de Martín Funes en su casa, no iba a dejar que las cosas finalicen de esa manera. Cabiglia con un remate, que tapaba muy bien Andrés Sosa volando, una gran actuación de ambos arqueros hoy, pero, el que sufrió más fue Sosa a lo largo del partido, aquí avanzando Ravela, combinando con Patricio Ferreira, que tuvo un muy buen ingreso, generando mucho peligro el número 19, y vaya, si tuvo una gran entrada al campo de juego, generando mucho peligro por ambas bandas, y aquí se viene nuevamente atacando, Platense con el ingreso de Pablo Ramírez, centro de Verón, y esta es la tapada que les hablaba, peina en el primer palo, Carlos Duarte, enorme tapada, de Thiago Ayala, puro reflejo, y después aparecía Noah Mavromatis, con lo que podía llegar a ser, el gol de Platense sobre el final, Cerato, aquí una de las polémicas, para mí no hay nada, cuando intentaba girar sobre la marca, de los centrales, este pelotazo, para Lautaro Cerato, ya había sido expulsado Cabilia, se viene Lautaro, levanta la cabeza, otro centro perfecto, a la cabeza, de Patricio Ferreira, que convierte el gol, definitorio para que Sarmiento, se quede con el triunfo, se quede con la victoria aquí en Junín, y cierre de muy buena manera, esta copa proyección, con los tres puntos en su casa, y con un hombre menos, detalle no menor, ya había sido expulsado, Bautista Cabilia, hace instantes no más, minuto 46, fue la expulsión, y al minuto 49, en la última jugada,